Unos necesitan solo unos retoques, otros una revisión para mantenerlos vivos y hay algunos que podrían cortarse por completo. Eso lo definirán las autoridades, pero la gente opina lo siguiente. Y si es bueno, verdad, que le hagan un estudio pues a las diferentes zonas donde hay bastante vegetación, principalmente en la zona urbana, verdad. Hay quienes pueden reconocer si un árbol está en peligro de caer. Pues mire, yo he visto muchos que a veces están podridos por en medio, a veces hay ramas que están arruinadas. Sin embargo, también está la preocupación de que se talen árboles que pueden salvarse. Por otra parte, quizás también es bueno conservar los árboles porque sí nos beneficia ecológicamente a todos nosotros. Las autoridades de Protección Civil esperan que la población comparta información de árboles que están en peligro de caer para evitar tragedias. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.